No voy a pillar de este, que de lo que se come, se cría. Presenta el vídeo, anda. ¿Qué vídeo? ¿Qué quieres que diga? Hola, me llamo José, soy entrenador personal. Si quieres mi servicio, 630267355. ¡Span! ¡Qué cabrón! ¡Qué linda vida, chicos! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo lo lleváis? Estamos aquí en... Enséñame la pasta. Mis colegas me miran raro. Esto no es reto, es el día a día. Voy a comer todo lo que pueda. Como en todos los buffets a los que voy. ¿El ingrediente? Básicamente. Esto va a ser raro, la gente no me ve comer con cubiertos nunca. Un kilo de carne, una pizza, dos o tres platos de pasta. ¿Las comiendo un día? Sí que he comido, pero para nada sé yo. Como ayer comí de menos, las meto en el día ayer. El domingo quitaré dos mil fácilmente. Ya está. ¿Cuántas calorías pueden tener? A la glab. 120 gramos de pan. ¿Qué es por cada uno? 200 y pico. Ponle unos 200... 250 gramos. Luego, 200. Unos 800. ¿Queso y mayores? Unos 1000. ¿Cuántas calorías tiene un kilo de lechuga? Un kilo de lechuga, 260. Un kilo de lechuga, ¿sabes no? Máquina, tío. Esto es lo que no hay que hacer. Nunca pillaría pizza, solo carne, todo lo más caro. Tampoco pillaría pollo. Terneras, lo que tenga más caro. Vendo de buen rollo. Muy baratillo. Queso, jamón. Sobrasada. Bueno, ya está todo, tío. Al horno es no sal vacío con algo. Mantequilla, algo así. Esta fecha llena muy guayón, ¿eh? Esto no es como la del Domino's. Nos quedamos aquí hasta las 11. Raca, raca, raca. ¿Cuántas piezas pueden caer ahí? Pues no lo suelo, lo comprobaremos. Round two. White. Gnocchi. A mí me encantan, tío. Boloñesa. Y esto es carvenera. ¿Ya te lo has comido? Solo había dos platos. Estoy bien. A partir de aquí ya has gula. Al límite. Qué plano tan bonito, ¿eh? Qué hermosura. Los tortellini en primer plano. El horizonte de mi cara. Ay, si lo viera Tarantino. Cortellón. Con pan. Madre de Dios. Pasta con pan. Te están metiendo conmigo. Me están quemando gordo. Esto no va del estómago. Es para del corazón. La felicidad que tengo yo. Dos platos de su comida ya, tío. Nueve, pero lo habéis visto que... Están vacíos. Ni siquiera hacen pirámide. Me estoy reservando para el café. Me estoy reservando para el café. Creo que no hay café, mandeo. ¡Aaah!